Y nos vemos mañana en el carnaval Como ciudadanos Que podemos disfrutar del carnaval Voy para allá mañana a curar Vamos a un grupo de tigres A hacer coro para allá con ustedes a gozar Y a pasarla bien Bienvenidos sean una vez más a esta Su plataforma digital El Berro Music Plataforma comprometida con brindarle las informaciones Sobre sus artistas y figuras favoritas Iniciemos de inmediato Mi gente las redes sociales están prendidas Por arriba y por abajo Resulta que Como todos ustedes saben Santiago Matías Alufoque Es promotor de una bebida Llamada República la tuya Pues él como imagen principal Como representante de esa marca En República Dominicana Ustedes saben con las negociaciones que se hacen En Santiago La Vega En estos tiempos Hay un carnaval Una celebración de carnaval Que se hace anualmente Todos los años Y este año Santiago Matías Alufoque Quiso llevar este producto allá A Santiago La Vega Pues resulta que Los dos, tres primeros días Que él la llevó La cerveza La cerveza La marca Estuvo teniendo una muy buena aceptación del público Y al parecer Las mercancías O las marcas mayoritarias Tuvieron algún tipo de temor Se vieron amenazados Con este producto Que Santiago estaba moviendo O que está moviendo Y le hicieron la guerra Para sacarlo Del aire Tanto así Que se fueron a los tribunales Y nada Terminaron ganándole la guerra Santiago Matías Alufoque Al principio Él pensó que fuera un jueguito de camino Que esto era algo sencillo Y terminaron ganándole Señores Y no pudo Patentizar No pudo establecer La marca allí Para moverla O promoverla Durante todo El escenario Durante todo Las actividades Festejas Del momento Y ya ustedes saben Lo sacaron del aire Señores Porque es que Es indiscutible Una marca como esta Vamos a decir ya La Presidente A quedar por debajo De un producto Que se está comercializando Y no era Para menos Lo sacaron del aire Como le dije anteriormente Él pensó que iba A ganar esa guerra Pero eso es como El huevo contra la piedra Mi gente Nada más Voy a decirle a ustedes Que el día de la audiencia Se presentó Un solo abogado A favor O en defensa Del producto de marca De Santiago Matías Y del producto contrario Se presentaron como Siete o diez abogados Por así decirlo Ahí nada más Ustedes pueden sopesar Quien tiene el poder Bueno mi gente Me he llegado a la parte final De este contenido Gracias por llegar hasta aquí Denle like al video Dejen su comentario Con respecto a todo Lo que he escuchado Suscríbanse al canal Y activen la campanita De notificaciones Para que así estén al tanto De todo lo que nosotros Publiquemos Recuerden que esto Es el Berro Music Que nos vimos en otra entrega Bendiciones Bye El enemigo quiere quitarme